¿Qué tal amigos? Esta es la batería con la que toco yo T-D-T de la D-W Digo, de la línea 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 D-W Gracias. Estas son otras de las maquetas que he hecho. 5A y 5B Crash Perdón, Crash La base de la... de... ...es que van aquí... ...es que te da... ...Parju...Ram... ...es un ser... ...es un ser... ...es un ser... ...es otro... ...es un ser... ...es y asiento cerro 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 este es el equipo que toco yo cerro 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 cerro